El 5 de septiembre, las Jornadas Gastronómicas Andalusí, en las que se ofrece una propuesta culinaria inspirada en la cocina de Arándalus, acompañada de una visita al castillo de esta población. Se ha realizado la presentación oficial, con la participación de diferentes autoridades en el Hotel El Curro, ubicado en la población de Urunchell. Poner en valor el rico patrimonio monumental que cuenta la heruela en ese castillo, y ese patrimonio que se ha incorporado a esta jornada, gracias a la colaboración entre el Hotel El Curro con el Ayuntamiento de la Heruela. Poner en valor la gastronomía de esta zona, y especialmente una gastronomía que nos marcó la gastronomía andalusí, con esa hierba, con esos alineos, con esos condimentos que marcaron una cocina en Andalucía, fruto de copiar lo que hicieron nuestros andalusíes. Esa cocina se va a poder disfrutar durante estos días en este magnífico hotel familiar, que sin duda es un ejemplo claro de la apuesta que ha hecho el sector por la calidad. Le damos la enhorabuena a esta iniciativa porque pone de relieve la diversidad que podemos tener en nuestra comarca, en nuestro municipio, y con eso conseguimos dar un mayor abanico de diversidad para la gente que nos visita, incluso para los propios vecinos que viven a lo largo de toda la comarca. Queremos que todo lo que nosotros hemos hoy preparado, a todo el mundo os guste, y que podéis venir todos los que queráis, a partir de mañana hasta el día 20 de septiembre, viernes, sábado y domingo, fines de semana, siempre pero mediante reserva. Los participantes en estas jornadas pueden disfrutar de un variado menú degustación con casi una decena de platos inspirados en la gastronomía andalusí.